Hola, ¿qué tal amigos de HogarTV? Bienvenidos a Maquillando en Casa. Hoy en nuestro capítulo vamos a hacer referencia a Halloween y para ello tenemos a una experta en el tema del maquillaje. Démosle la bienvenida a Jessica Mejía, quien nos va a enseñar a maquillar específicamente a un personaje que se llama Katrina, hace referencia a la muerte y es de México. Así que, ¿cómo estás? Bienvenida y cuéntanos entonces de qué se trata este personaje. Claro que sí, Ana, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un personaje como tú ya lo dijiste de México, que en este momento está causando mucho furor en las niñas, están buscando mucho maquillaje de Katrina, entonces hoy vamos a mirar un paso a paso de este maquillaje. Listo, vamos a ese paso a paso de Katrina, así que ustedes muy pendientes allá en sus hogares para tomar nota de cómo debemos hacer. Entonces, para comenzar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, lo primero que debemos hacer es limpiar el rostro, lo podemos hacer con un limpiador, un tónico. Entonces, que el rostro esté bien limpio para que el maquillaje se ayerá mucho mejor y nos dure mucho más, quede más parejo, dure más y quede pues más bonito al terminar. Es importante tanto en este maquillaje artístico como en el maquillaje normal habitual que siempre tengamos nuestro rostro muy limpio para pues que nos quede como acabas de decir, perfectamente en nuestro rostro. Listo. Siempre tenemos impurezas así, nos desmaquillemos, entonces siempre es muy importante utilizar un tónico, que el tónico nos deja completamente limpia la piel. Bueno, ella como hace alucinación a la muerte, lleva el tono muy claro en la piel. Entonces, la idea es manejar una base clara blanca para que nos dé esta tonalidad. Importantísimo. ¿Qué tipo de pinturas de maquillaje tenemos que usar para este tipo de disfraces? Bueno, lo ideal es que siempre utilicemos productos que sean diseñados para el tipo de piel. No estemos utilizando ni vinilos ni pinturas, sino que sean diseñados para la piel, que sean cosméticos. Ok. En este caso vamos a utilizar acuarelas, pero no son las acuarelas de la miscelánea. Ajá, no son pinturas ni témperas ni nada de eso. Son acuarelas para maquillar, entonces como normalmente estamos acostumbrados a usarla, colocamos agua en una brocha o en una espuma, si no tienen, porque pues las brochas a veces no las conseguimos, no es fácil, entonces lo podemos utilizar por una espumita, no hay problema. Colocamos agua y cogemos el producto y mira, él va soltando. Claro. Normal, como una acuarela que estamos acostumbrados a usar, pero para el rostro. Para el rostro, para la piel. Entonces, mira, vamos a aplicarla en todo el rostro. Dijimos que blanco porque el personaje así... Como es alucinante la muerte, pues siempre la muerte es pálida, entonces pues ellos van en un tono claro. Lo puedes usar si no te quieres ver tan blanca con una base color piel muy clara. Ok. O unos dos tonos más claras que tu piel, si no te quieres ver muy blanca. Si la idea es darle palidez, sentido de muerte, aquí en nuestro disfraz de Catrina. Mira, entonces la aplicamos, la dipuminamos muy bien y pues dependiendo por la intensidad que queremos, aplicamos más blanco o no, o simplemente con el que cogemos, porque cuando usamos los productos profesionales, en este caso como el que yo estoy aplicando, es muy fácil, mira, con el poquito que yo, yo creo que ya es suficiente. Claro, no es necesario estar aplicando y aplicando, sino saber distribuir muy bien en el rostro lo que ya pusimos en la brocha. Cerramos el ojito, muy bien. En esa parte del ojo es mejor como que manejemos una brocha un poco más pequeña porque ya estamos bien. Igual, también podemos utilizar esta si de pronto como la que enseñé antes no tenemos, utilizamos una lengua de gato, se conoce. ¿Lengua de gato? Sí, es conocida. Entonces podemos utilizar agua. Sí, hablábamos también de que es importante tener una paleta, ¿verdad? Es importante que siempre tengamos un recipiente donde mezclar colores. En las casas de maquillaje las conseguimos o eso sí lo podemos comprar en la papelería donde normalmente uno mezcla los colores, no hay problema. Listo. Entonces, cogemos, cierras el ojo y manejamos blanquito. Ya con una brocha más pequeñita. Más delgada, perdóname. Para que sea más fácil, pues, estas zonas del ojo. Llegar a estos espacios pequeñitos. Entonces, mira, ¿sí ves? Ella da perfectamente el tono. Es decir, mucha cantidad. Como dice, no coge mucha cantidad. Me corteas la carita para este lado. Entonces, mira, ¿sí ves? Queda perfecto. No queda un blanco mimo, pero sí te da un poco de palidez. Igual, como tú prefieras. Si quieres verla un poquito más oscurita, pues, la podemos mezclar. O si tú tienes tu base de color, de la base normalmente que te aplicas, le puedes colocar un poquito de blanco y la claves. Perfecto. Eso lo puedes hacer en la paleta, mezclar colores también. La idea es de que sí, no tenemos que comprar todo, sino tratar de mirar qué podemos mezclar. Claro que sí, es importante la paleta, pues, para no ensuciar, por decirlo así, los otros colores que vamos a usar después. Bueno, muchas veces no tenemos mucha habilidad con los productos o con los pinceles. Entonces, sencillamente es fácil coger un lápiz blanco y marcar por donde tú vas a hacer el maquillaje. La Catrina va con toda la forma del rostro en los ojos, disculpame, de otro color. Entonces, la podemos marcar con un lápiz blanco que no nos va a dar tonalidad, como para mirar dónde vamos a hacer. Esto es un tip para que ustedes estén pendientes. Con un lápiz blanco ir marcando las zonas donde vamos a empezar a maquillar, pues, para que no caigamos tanto en los errores, ¿verdad? Claro que sí. Luego de esto, ella lleva el ojo negro. Ok. Pues, en este caso lo vamos a hacer negro, pero pues, en casa podemos usar azul, rojo, pues, el color que tú quieras o con el que te sientas mucho mejor. Entonces, cogemos la misma brochita, puede ser que utilizamos el blanco, no importa, y vamos aplicando... En el ojo. En el ojo. El negro. Mira, si ves el cubrimiento que tienes, solo con un poquito casi completamos. Cubrió casi todo el ojo. Todo el ojo, entonces, pues, eso es muy importante también tenerlo en cuenta cuando utilizamos un producto profesional, porque, pues, a veces colocamos mucho producto y, pues, no se ve lindo el maquillaje. No se ve lindo y lo desperdiciamos y eso no es la idea. Y si ven ella como a través del contorno que le hizo con el lápiz blanco, le facilita no salirse justamente de ahí, entonces nos va a quedar más uniforme. Y esto nos ayuda a tener como unas medidas básicas que cuando... Lo mismo que cuando dibujamos. Claro. Es lo mismo, es simplemente... Es el lienzo, la piel siempre va a ser tu lienzo, entonces es muy importante que... Lo tratemos como tal. Por eso mismo la limpiamos, la adecuamos para empezar a maquillar, en todo tipo de maquillaje, no solo en el artístico, también en el social. Siempre es muy importante adecuar la piel como si fuera tu lienzo donde tú vas a empezar a colocar color. Preparar, preparar siempre la piel, limpiarla con un tónico como hicimos aquí y proceder con el maquillaje que deseemos usar en ese momento. Igual si no te queda fácil con un pincel ancho, lo puedes manejar perfectamente con un pincel mucho más pequeño. Ok. Mira arriba. Ahí ya le vamos dando la forma de... como de ojeras. Es... sí, es como una forma de ojera para... Es como si fueras como una calavera, pero mucho más bonita. Entonces, después de esto, pues ya podemos buscar un pincel más pequeño. Para las partes más... Más... Difíciles pulir. Para pulir un poco más. Entonces, gíramme un segundo para este lado. Mira, con un pincel más pequeño. Por la línea que ella hizo con el lápiz blanco, sigue perfeccionando. Difuminamos. Siempre es importante manejar este dedito como que te da estabilidad. El dedo meñique. Bueno, ya saben ustedes, allá Televidentes de Hogar TV, este dedito nos da estabilidad, así que tenemos que aprender a usarlo en el momento del maquillaje. Tanto artístico como el social, como es conocido. Claro que sí, cuando vamos a hacer el delineado. Entonces, mira, si ves, un pincel mucho más pequeño. Definimos un poco más las líneas. Y así le damos más forma redonda. Súper, ya se van a dar cuenta que este personaje de Katrina nos va a quedar excelente. Por eso es importante que nosotros para ustedes traemos aquí a profesionales que conozcan del tema, que nos pueden explicar de una manera mucho más sencilla cómo podemos disfrazarnos en este mes de octubre, en Halloween, de una manera muy novedosa y sencilla desde nuestras casas. Claro, este es uno de los personajes que más piden en el score de esta época. Sí. Ella, su característica son las rosas. Ella lleva muchas rosas, entonces vamos a tratar de hacer una rosa en la frente. Ok. Es igual como si la estuvieras dibujando en un papel y pues, digamos que si no tienes mucha experiencia, lo puedes hacer con el lápiz blanco, como para darte una guía. Entonces es como si fuera la rosa. Entonces la vas dibujando, vas mirando. Nuestro lápiz blanco es la salvación en el momento de dibujar. Pues tú puedes darle como unas guías y ya con el maquillaje uno lo va perfeccionando. La ventaja, cuéntanos, de usar este tipo de maquillaje es que pues como sabemos que es para la piel, no tiene tampoco ningún problema en el momento en el que toque la ropa, por ejemplo, porque la lavamos y va a caer. Ella, ni en el cabello, ni en la ropa, es un producto no tóxico, que si de pronto tú estás tratando niños y el CAE del niño lo probó algo, no vas a tener ningún problema porque no es tóxico, es adecuado para cada persona. Claro, eso es muy importante en el momento de maquillarnos en esta época, no acudir solo por cumplir con el disfraz a cualquier pintura que nos pueda afectar, sino maquillaje específicamente hecho para la piel. Exacto. Empezamos a pintar nuestra rosa. Entonces vamos formando la rosita. Tú le vas dando la forma de acuerdo a como te vas imaginando una rosa abierta y luego, pues ahí parece un manchón, pero con el negro siempre le empezamos a dar como nunca más de los pétalos. Perfecto. El contorno. Igual es cuestión de imaginación y ustedes allá en sus casas estoy segura que la tienen, no olviden, aprovecho para recordar que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que participen y se comuniquen con nosotros y que espero y estoy totalmente segura de que este maquillaje les va a encantar ahorita para este mes, así que lápiz y papel para ir anotando todos los tips de nuestra experta aquí en Maquillando en Casa. Entonces vamos a empezar a marcar como los pétalos con negros para que se vea mucho más formadita. Ok. Entonces sencillamente la podemos hacer como un círculo en la mitad y de ahí empezamos a manejar los pétalos. Claro, ya va tomando otra forma nuestra rosa. Entonces, es simplemente imaginación. ¿Sí ves? Entonces la vas definiendo. Esta es como otra rosita que va ahí pegada. Y vamos haciendo los pétalos. Bueno, cuéntanos qué hacemos en el momento, por ejemplo, allá en casa, si nos equivocamos en este momento y cometemos un error. ¿Cómo lo podemos reparar? Bueno, la idea es que tengamos mucho cuidado, especialmente cuando estemos manejando el negro, porque el negro es uno de los colores que es más difícil de sacar. Pero puedes ir limpiando con un copito o simplemente si hiciste una línea mal, pues buscas como la forma de organizarlo. Ok, estas pinturas son a base de aceite, ¿verdad? Estas son a base de aceite, sí. Bueno, súper bien. Entonces, ustedes no se asusten si llegan a cometer algún error, pues estamos hablando de un disfraz. Así que lo que cuenta es imaginarnos y perfeccionar eso que creímos que era un error puede que sea algo muy bonito. Exacto, como que uno dice, bueno, me fue una línea donde no era, pero pues colocas otra y nos da el pétalo. Ok. A lo mejor. Ya terminamos la rosa. Ya la rosa podemos hacer unas hojitas en verde. Sí. Para que nos quede mucho más bonita la flor. Listo. Entonces, cogemos verde. Y tratamos de hacerla un poquito. Está quedando hermoso nuestro maquillaje de Katrina. Hecho por una experta en el tema del maquillaje. Claro, esos hojitos le dan un... Le dan más vida. Le dan más vida, exacto. Bueno. Hay muchas formas de Katrina. Lo que vale es la imaginación. No sé si es como que seas muy... Muy creativos. Muy creativos. Si este maquillaje es de creatividad, lo que te imagines, lo que se te venga en tu cabeza. Si te gustó esta forma o quieres inventar otra, pues no hay problema. Bueno, digamos que vamos a empezar a decorar con unos punticos negros en esta parte. Es uno de los disfraces que más están buscando en esta época de octubre. Así que por eso lo trajimos. Pues con un pincel delgadito, marcas los punticos. Si no tienes mucha agilidad, entonces puedes colocar la punta del pincel y el que da más fino. Bueno, son tips que sirven muchísimo, claro. Queda mucho más firme que con el pincel, con la brocha. Luego de esto también podemos colocar unas goticas. Genial. Va quedando hermoso. Es súper entretenido. Yo estoy acá súper contenta viendo cómo se hace este maquillaje para que ustedes allá en casa también con sus hijos, con su familia, con sus amigos. Ustedes mismos se maquillen y salgan a pasarla rico ahorita en octubre. Con un disfraz súper novedoso y qué mejor que hecho por uno mismo. Hay que imaginar. Claro que sí, mira. Aquí en esta parte vamos a marcar como la parte de la calavera. Como la facción. Coges desde la mitad del oído y bajas la línea. Ok. Que te llegue como hacia la punta de la boca. Igual, si no te da, no importa, la puedes dejar más arriba, no hay ningún problema. En esta ocasión vamos a hacer la nariz. Entonces, la nariz baja. Negra también, que es característica de ella. De ella y de las calaveras. De las catrinas. De las catrinas. No de nuestra modelo, sino de las catrinas. Ah, sí, nuestra modelo es hermosa. Vamos a hacer la nariz. Entonces, la nariz la manejamos con negro. Ese es el punto donde cuando trabajamos con niños más pequeños, se empieza a picar un poquito, ¿no? Se rasca totalmente y uno, pues ellos, uno les puede, con el mismo pincel, hacer donde ellos tengan, para que ellos no se vayan a molestar, porque donde se pasen la mano en este momento, se riegan con el maquillaje. Vamos a alargarla un poquito. Vamos a alargarla un poquito como si fuera... Como es la término de celulcorazón. Está quedando genial. Entonces, me paso por el frente un poquito. Acá empezamos a hacer... Vamos a colocarla más blanca. Sí. Y empezamos... ¿Con la brochita del comienzo? Sí, porque esa ya está... Con blanco. Con blanco, entonces... Vamos a empezar a hacer linecitas en la boca. Claro que hay muchas formas de hacerla, ¿no? Esta es solo una de las muchas que podemos hacer. Claro, pero miren cómo va quedando de chévere. Solo con esas líneas va tomando otra forma nuestra Catrina. Muy, muy, muy chévere. Espero que estén atentos allá ustedes en casa aprendiendo a... Bueno, esta línea la podemos... Distrazar. ...distrazar acá. Sí. Para continuar con la línea que dimos anteriormente. Exacto. Y podemos continuar acá con las lineacitas. Con un pincel delgadito, lo vamos... Me giras un segundo por este lado. Súper. Digamos, si ves, ahí la línea nos quedó más arriba. Sí, quedó este pedazo. Entonces, mira, con un copito lo podemos limpiar. Con un desmaquillador, colocamos un poquito de desmaquillador y la limpiamos. Claro, no es tan grave. Y volvemos a poner blanquita. Y volvemos a colocar el blanquita. Ok. Todo tiene solución. Y volvemos a colocar blanco. Listo. 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 Y seguimos con nuestras líneas negritas. Súper, eso está quedando espectacular. Claro. En forma de puntos. En forma de puntos. O como nosotros queramos. Generalmente ya va ahí como en formita de puntos. O también en... Como haciendo un... No sé cómo decirte. Te voy a hacer. Sin cerrar el círculo, si no... Ah, ya. Como unas pequeñas lagrimitas. Bueno, pues en este caso las vamos a manejar... Con puntos. De puntos. Ok. Genial. Y todo eso le va dando también como una vida al maquillaje, al disfraz. Entonces mira, ¿sí ves cómo va quedando? Va cambiando. Entonces bien, giras. Nuevamente. Gira bien para este lado para que puedan mirar. Igual. Súper. Este es el tip que nos dio nuestra maquilladora. Con la punta del pincel se nos puede facilitar mucho más el momento de hacer los punticos de acuerdo al tamaño. Cuando no tenemos la suficiente experiencia es perfecto. Recuerden el dedito pequeñito nos sirve para dar estabilidad en el momento del maquillaje. No, va quedando espectacular. Nuestra Katrina. Un personaje mexicano. Vanse alusión a la muerte. Entonces, esta es una muerte un poco más bonita. Bueno, ¿qué nos faltaría? Ya falta muy poco. Sí, eso digamos que ya todo es creatividad, lo que tú quieras hacer. Puedes hacer unas líneas acá. Son lo que llamamos detalles. Detalles que tú vas mirando el maquillaje y vas diciendo, bueno, aquí podemos hacer esto. Y mira como dos linecitas cambian el sentido y refuerzan esto tan bonito. Puedes hacer. Bueno, también podemos decorar el maquillaje como tú quieras. Ella es muy característica en ella, las flores. Las flores. Entonces, mira, colocamos una diadema de plástico cualquiera con una silicona. En este caso encontramos flores amarillas, pero pueden ser rojas, plateadas, dependiendo de los colores que tú lleves. Ok. Entonces, las podemos acomodar de acuerdo como nos quede mejor. Bueno, pues así quedó nuestro disfraz de Catrina. Quedó encantador, quedó espectacular. Como les dije, al hablar de estos disfraces a veces nos asustamos y no, es toda una obra de arte. Y qué mejor que hecha por una experta, Jessica Mejía. Te agradezco muchísimo por acompañarnos. A ti también, una modelo muy linda. Y a ustedes por acompañarnos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y nos vemos aquí en Hogar TV en un próximo capítulo. Chao, chao y que estén súper bien.